Cual fantasma del olvido por la vieja carretera Sobre el lomo de un caballo parejero huirá un Más veloz que un pensamiento poncho al viento cual bandera Y en ancas la dorada le murmura roja y puro Van cruzando hacia la dulce vibración de los recuerdos El arriero con la amada o reliquia guaraní Y poblando va la selva con el eco que es muy lento Lentamente el suspiro se desmaya de vivir Ella trémula se ciñe toda entera al amado Con un dulce inconfesado anhelante tarobá Mientras tenue la negrura de la noche acobijado En sus senos maternales, sus amores y anga y pa Fugitiva raza noble, generoso corazón Eres sombra, eres eco del gallardo guaraní Ya no cruzan como antaño en tus cantares de región Eres solo una sombra, una sombra Tandil Mientras tenue la noche acobijado Mientras tenue la noche acobijado